Buenas tardes, vamos a comenzar este acto donde se reanuda y se toma la iniciativa, digamos otra vez más, para realizar el pregón de la Semana Santa, el pregón en el cual se nos anuncia esa vivencia profunda de la vida cristiana, que es lo que tiene sentido, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso quiero daros y darles a todos la bienvenida a este acto, al señor arzobispo que nos está presidiendo aquí, en su casa, en la sede, en la catedral, a la Junta de Cofradías, que es quien organiza este pregón de la Semana Santa en Toledo, a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañáis y a todos aquellos que, de una u otra manera, unos de más lejos, otros de más cerca, estáis aquí para no solo escuchar, sino para sentir, vibrar y ponernos en sintonía con estos misterios que ahora vamos a participar en estos días próximos. Vergonero ahora no le presentarán a don Juan Manuel Cotelo, periodista y director de cine, pero sobre todo con una sensibilidad y por una vivencia de lo religioso que creo que debemos abrir el corazón y los oídos para escuchar, para acoger. Y completando todo en este pregón, esta orquesta también del padre Antonio Soler y la Escolanía del monasterio de San Lorenzo del Escorial, los cuales, pues, a través de la música, también nos transmiten la belleza de Dios, el amor de Dios, que se va a derramar a lo largo de estos días de Semana Santa y ellos no lo quieran anticipar. Pues que escuchemos, que acojamos y que vivan en profundidad estos, este rato en el pregón, pero sobre todo estos días en la Semana Santa. La ternura de Dios por las calles de Toledo. Cargar el peso de las andas pensando en su dolor. Meditar los misterios de su pasión, muerte y resurrección al paso del Crucificado. Contemplar la plenitud de su amor en la entrega sin medida, solo a la medida del amor. Implorar a la Madre de Dios ante su imagen dolorosa. Un pueblo aguardando la resurrección. Nuestra Semana Santa. Las calles de Toledo recorridas por nuestro Señor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este marco incomparable. Conocerán a nuestro pregonero como director de películas que se han convertido en éxito de taquilla a nivel mundial. Sabrán de él por el contenido de sus guiones, apostando por la espiritualidad, la profundidad del ser humano y la trascendencia, como temas que mueven nuestro corazón y nos empujan a encontrarnos con las grandes preguntas. Sus películas, distribuidas a través de la web y las redes sociales y, por supuesto, de los cines. Son financiadas a través del crowdfunding. Y lo más importante, sostienen nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra caridad. Aptas para todos los públicos, creyentes y no, nos hablan de la familia y de la fe. Aparte de su actividad como director y guionista, podríamos añadir ser periodista, actor, esposo, padre de familia y católico comprometido con la Fundación Infinito Más Uno, la cual, haciéndose eco del conocido lema Hagan Lío, tiene como misión hacer posible la petición de Jesucristo. Id por todo el mundo y anunciad la buena noticia. Con todos ustedes, don Juan Manuel Cotelo. Muchas gracias a María por su presentación. Muchas gracias a don Francisco, arzobispo de Toledo, por su cariño. Una persona cariñosa, cercana, disponible. Gracias a Juan Carlos, presidente de la Junta de Cofradías en Bernades de Toledo, por su invitación. Gracias a todos ustedes por el voto de confianza de estar aquí. Supongo que confían en que esto va a merecer la pena. Y yo también confío en que eso suceda. Si no, no habría venido. Bueno, mi agradecimiento es como un piropo envenenado, aviso. Es piropo, sí, lo es, pero también me sirve para señalar a los culpables. O sea, pase lo que pase aquí, los culpables son ellos, por su invitación a venir a servirles a ustedes con este pregón. Bueno, voy a confesar públicamente, para empezar, que el día en que Juan Carlos me llamó por teléfono no era mi mejor día. No era el peor, pero desde luego no era el mejor día. En concreto, ese día yo estaba rezando en una iglesia, sí, y le estaba diciendo a Jesús, mes de enero, este año no quiero hablar. Necesito un descanso, no sé qué decir, no me pidas que hable. Y estaba yo en esa conversación cuando suena el teléfono y en un alarde de torpeza quise apagar la llamada, estaba dentro de una iglesia, pero en vez de apagarla la descolgué. Y entonces salí fuera a atender la llamada y tenía que haber colgado, pero dije, dígame. Y entonces me llama un señor, Juan Carlos, mire, soy presidente de la Junta de Cofradías de Toledo, podría usted venir a Toledo a dar el pregón de Semana Santa. Y yo, mientras él hablaba, yo pensaba, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Pero inmediatamente sospeché que era una invitación directamente del cielo. Primero, como agradecimiento a la ciudad de Toledo, porque en 2022, muy en concreto en 2022, en Toledo yo recibí uno de los mayores regalos que pude identificar para mi vida, que fue un seminario de vida en el espíritu. Si no saben lo que es, investiguen. Seminario de vida en el espíritu, que se celebra en Toledo. Para mí fue un regalo muy grande, para mi alma. Con lo cual, me llaman de Toledo a servir, pues si me hubieran llamado a otro sitio, me hubiera sido más fácil decir que no. Pero pensé, no puedes decir que no. Y a la vez lo tomé como una oportunidad para hacer algo que no me apetecía, ni me sigue apeteciendo. Que es pensar en la Semana Santa. Confieso públicamente, no me gusta la Semana Santa. Prefiero la Navidad. Y no me gusta porque, si la he de vivir en serio, igual que la cuaresma, no me gusta. Sí, porque si la he de vivir en serio, pues sé que me va a afectar. Preferiría vivir la Semana Blanca. Irme a esquiar. Ahora, como no nieva casi, pues preferiría vivir la Semana de la Primavera. Me gustaría más, me apetece más. Me apetece más vivir unos días de vacaciones. Me apetece más. Pero apetecer, lo que se dice, apetecer la Semana Santa, nunca me ha apetecido. Y diría que nunca me ha apetecido ni me apetece la pasión. Ni la mía, ni la de otras personas, ni la de Jesucristo. No me apetece ver a un hombre sufrir. No me apetece detenerme ante ese dolor, más aún tratándose de quién está sufriendo. El más inocente, el más bueno, el más puro, el más débil. Pues no me apetece contemplar ese dolor. Realmente no me apetece. Pero lo tomé como una invitación a hacer algo que no te apetece, pero que antes o después tienes que hacer. Que es enfrentarte a la cruz. Y lo cierto es que sospecho que a nadie le apetece el sufrimiento, a nadie le apetece la cruz. Yo no sé si hay aquí algún masoquista en la sala que diga me encanta sufrir. Y me encanta ver a gente sufrir. Yo me lo paso muy bien, disfruto mucho. Bueno, creo que no hay, vamos, el ser humano es tan raro que a lo mejor alguien es así. Pero yo no lo he conocido. Y el misterio, que es una palabra que ha mencionado hace un minuto, el misterio para mí incómodo es que no podemos escapar del sufrimiento. No podemos escapar del dolor, no podemos escapar de la pasión, no podemos. Y mira que lo intentamos, yo al menos. Pero, de modo misterioso, descubrimos que cuanto más intento evitar el dolor, cuanto más intento evitar el sufrimiento, peor lo paso, porque me acaba atrapando. Y hay un día en que no puedes escapar, un día en que lo tienes dentro o lo tienes muy cerca. Y ya no es un cuadro al que mirar, no es una escultura, no es un recuerdo, es algo que tú estás viviendo. Y el misterio es que cuando hacemos aquello a lo que nos invita Jesús, carga con tu cruz de cada día y sígueme. Que es como la receta opuesta a lo que hoy nos diría tanta gente. ¿Cómo? ¿Que te cuesta? Pues déjalo. ¿Que te exige sacrificio? Pues déjalo. ¿Que te hace sufrir? Corta. Si quieres ser feliz, corta con el sufrimiento, con el tuyo y con el de los demás. ¿Te hace sufrir tu hijo? Corta con él. ¿Te hace sufrir tu esposo, tu esposa? Corta. ¿Te hace sufrir tus padres? Corta. No tiene sentido sufrir, no tiene sentido sufrir. Y eso nos crea traumas tremendos, porque es imposible escapar del sufrimiento. Bueno, pues acepté venir aquí a dar el pregón pensando, es un regalo que tienes para, durante estos tres meses que hay por delante, te atrevas a pensar en el sufrimiento, pensar en la cruz, pensar en la pasión de nuestro Señor y ver qué tiene que ver eso con tu vida. Yo no soy historiador, por tanto, si estamos hablando de algo que sucedió, pues se lo dejo a los historiadores. Y a mí, francamente, no me interesa demasiado, no me interesa. Pero si no es algo que sucedió, sino que está sucediendo, y en esa pasión de nuestro Señor, estoy yo ahí, de una forma que no comprendo, pero estoy yo ahí, tuve algo que ver con aquello, entonces me incomoda y me interesa. Quiero saber qué pinto yo en la cruz de Jesús. Les voy a hacer una propuesta, bueno, les voy a contar algo divertido. Cuando yo no sé de qué hablar, cosa que me pasa muchas veces, yo hablo mucho, pero a veces digo, Señor, no sé de qué hablar, me piden que hable de ti y no sé qué decir. Pues tengo una estrategia que me funciona, la cuento por si a alguien más le puede funcionar. Y es, tomas la Biblia, cerradita, y yo le digo, Señor, dame algo, dame algo. Señor, dime algo. ¿Por dónde tiramos? Porque esto es muy grande. ¿Por dónde tiramos? ¿Por dónde tiramos? Dame algo. Entonces, queriendo preparar este pregón, el día en que dije, venga, ahora lo voy a preparar, no tenía la Biblia conmigo, pero sí tenía otro libro que les recomiendo a todos ustedes, que es el diario de Santa Faustina Kowalska. ¿Han oído hablar de ese libro? Cómpenlo, leanlo. Es un libro, es un tesoro de libro, en cada párrafo. Si solo se hubiera publicado un párrafo, ya merece la pena leerlo, pero está lleno de párrafos. Bueno, entonces tenía el diario de Santa Faustina Kowalska en mis manos, y le dije, Señor, dame algo, dame algo, dame algo, algo por lo de tirar. Y entonces abrí el libro, y me encontré con esto que les voy a leer a ustedes, que le hice la foto a la página, porque así van a entender ustedes que Dios conmigo tiene sentido del humor. Supongo que no solo conmigo, pero conmigo tiene sentido del humor, y me gasta bromas como esta. El texto que yo me encontré al abrir, al azar el libro, decía así. Esta santa mujer, Santa Faustina, tenía visiones, visiones del cielo, visiones de Jesús, Jesús le hablaba, y las escribía en su diario. Y entonces leí esto. Una vez vi una multitud de gente en nuestra capilla. La capilla estaba adornada para una solemnidad. Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además de nuestras hermanas y de muchas otras congregaciones. Todos estaban esperando a la persona que debía ocupar lugar en el altar. De repente, oí una voz de que era yo quien iba a ocupar lugar en el altar. Pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo, para cruzar el patio, ir a la capilla, siguiendo la voz que me llamaba, todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían. Aquí ya me asusté, dije, a ver, si cambio de página. Lodo, piedras, arena, escobas. Al primer momento vacilé si avanzar o no. Pero la voz me llamaba aún con más fuerza. Y a pesar de todo, comencé a avanzar con valor. Cuando crucé el umbral de la capilla, las superioras, las hermanas y las alumnas, el presidente de la Junta de Cofradías, ah, no, esto no lo pone, no lo pone, esto no, perdón. E incluso los padres empezaron a golpearme con lo que podían. Así que, queriendo o no, tuve que subir rápido al lugar destinado en el altar. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas, y las hermanas, y las superioras, y los padres, todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias. Yo no les guardaba resentimiento por haber arrojado contra mí todas esas cosas. Y al contrario, sentía un amor especial a las personas que me obligaron a subir con más prisa al lugar de destino. En aquel momento, una felicidad inconcebible inundó mi alma. Y oí estas palabras. Haz lo que quieras. Distribuya gracias como quieras. A quien quieras y cuando quieras. La visión desapareció enseguida. Bueno, yo me lo tomé como una broma del cielo. Para mí. Haz lo que quieras. Yo buscaba una pista para hablar y me encuentro con una escena en la que me veo bastante bien retratado. No sé si han pasado ustedes el detector de escobas que he pedido que instalen en la entrada a la catedral para que nadie me arroje su escoba, como dice aquí, ¿no? Pero me quedo con esto. Haz lo que quieras. Distribuye gracias como quieras. A quien quieras y cuando quieras. Y eso me dispongo a hacer. Confiando en que no sea yo quien distribuya esas gracias que no tengo ninguna gracia, sino que todas las gracias proceden del cielo. Y que tal vez Dios hoy se quiera colar entre nosotros para hablarnos. Yo les sugiero una imagen que también me vino a la cabeza. Imaginen ustedes que cada uno individualmente es una ciudad. Yo soy una ciudad. Con habitantes dentro. Puede ser ayudar la imagen del caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya vemos un cuerpo pero que está habitado por personas dentro, ¿no? Bueno, pues imaginemos yo soy una ciudad. Toledo es una buena imagen. Jerusalén. Vamos a quedarnos con Jerusalén. Yo soy una ciudad. Jerusalén. Es una ciudad fortificada, cerrada, con puertas. Y dentro vivo yo. Y quien yo deje entrar y nadie más. ¿Quién entra en mi vida? Realmente, ¿quién entra? Aquel a quien yo deje paso. Y el que no, no va a entrar. Tengo la capacidad de decir a cualquier persona tú no vas a entrar en mi vida. Yo abro la puerta, cierro la puerta, ¿a quién quiero? Y ya puedes empujar la puerta que si yo no te la abro no entrarás en mi intimidad. Imaginemos, somos esa ciudad y llama a la puerta Jesús, toc, toc, ¿se puede? Así comenzó la Semana Santa. En esa ciudad, Jerusalén, llega Jesús. ¿Se puede? Y se le recibe como a un rey. Le dijeron de todo. Alabado sea el nombre del Señor, bendito seas. Y cuántas cosas que no estarán escritas, ¿no? Hoy le gritaríamos, guapo, tú sí que molas, te queremos, ¿no? Y esa situación ya la hemos vivido, estoy seguro, todos nosotros. En algún momento de nuestra vida, Jesús se ha llamado a nuestra puerta y le hemos dicho, pasa que te vamos a celebrar. ¿Cuántos de ustedes están bautizados? Levante la mano. Es que así se libran del frío. Bien, bastantes manos. ¿Cuántos de ustedes han hecho la primera comunión? Bastantes manos. ¿Cuántos de ustedes han recibido la confirmación? ¿Cuántos han recibido el sacramento del matrimonio? ¿Cuántos han recibido el orden sacerdotal? ¿Aquello fue una fiesta sí o no? ¿Sí? Sí, es que no lo he oído bien. Sí, fue una fiesta, sí, hablen ustedes también un poco. Bien, y fue una fiesta sincera, celebramos que Jesús vino a nuestra alma. La primera fiesta seguramente la organizaron nuestros propios padres, ¿no? Que nos abrieron el alma para invitar a Jesús. Luego fue la primera comunión y fue un día inolvidable de gozo y la boda fue una fiesta y le dijimos a Jesús, estoy seguro en algún momento se nos escapó decirle te quiero, gracias por venir a mi vida, quédate conmigo, esta es tu casa, bienvenido. Imaginemos que en mitad de la fiesta pudiéramos, que hay más invitados, ¿no? Pudiéramos encontrarnos con la mirada de Jesús. suena la música, hay gente en nuestra ciudad, hay mucha gente, ¿no? Y captáramos en esa mirada tristeza, desconcertante, está todo el mundo contento, tú estás contento y ves a Jesús triste y le preguntas ¿pero qué te pasa? y se echa a llorar y te dice Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados, ¿cuántas veces quise estar contigo y fui rechazado? ¿Cuántas veces quise tratarte como la gallina trata sus polluelos y me echaste? Pero si estamos de fiesta, ¿cómo me dices esto? ¿Cómo lloras? ¿Celebra la fiesta? Es que sé, es que sé que me vas a abandonar, me vas a echar de tu ciudad, no. Yo no te echaré de mi ciudad, me vas a echar. Y te quiero tanto que eso me hace llorar, me vas a echar. Hoy me recibes sinceramente con alegría, pero me vas a echar de tu vida. Lo he vivido con no pocos niños de primera comunión, que ya no hacen la segunda. Porque sus padres, después de celebrar la fiesta, echan a todos, incluido a Jesús. lo he conocido en personas que han celebrado la confirmación y al día siguiente, al domingo siguiente, ya no están con Jesús, ya le han echado de su vida. Estuvo viendo durante un ratito la fiesta, pero créeme, no te necesito. y los matrimonios que no se casaron en la iglesia, se casaron en Dios, pidieron a Dios en el matrimonio, habita en nuestra familia, habita en nuestro hogar, eres invitado, eres deseado, eres celebrado, quédate con nosotros. y poco después no te necesitamos, no te necesitamos, nos incomoda tu presencia. Y en el sacerdocio, igual. Y eso Jesús lo sabe. Y esa mirada triste va unida a una mirada de amor que podríamos traducir por no conseguirás que deje de amarte. No lo conseguirás. No conseguirás que deje de amarte. Tú me echarás, tú me negarás. Y cosas peores que no te cuento y que irás viendo y yo te seguiré amando porque mi amor por ti es incondicional para los días de fiesta que me encanta celebrar. Pero también cuando llegue el momento del dolor yo me quedaré junto a ti. Esta es la Semana Santa. Jesús llega a Jerusalén y ¿qué hace? Enseña y va al templo y enseña y enseña la sensación que he tenido estos días leí los cuatro relatos del Evangelio desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Y no era consciente yo de porque a veces no leí el Evangelio como por trocitos y al menos a mí me pasa que me falta el contexto ¿no? De cuándo dijo esto y leyéndolo me di cuenta que es como que pisa el acelerador Jesús y dice ahora os tengo que enseñar tantas cosas que me falta tiempo me falta tiempo y os tengo que enseñar una vez más quién soy yo para fortalecer vuestra fe para que cuando dudéis de mí os acordéis anda este era el que curó aquel paralítico el que devolvió la vista al ciego el que resucitó al muerto este es el que el que multiplicó los panes y los peces este es el que este es Dios y enseña y enseña y enseña enseña hace de esto hacer aquello quien quiera ser el más grande que sea el más pequeño habéis tomado nota os lo repito quien quiera ser el más grande que sea el más pequeño quien quiera ser el primero que sea el último y les enseña y les enseña y les avisa voy a morir el hijo del hombre va a ser crucificado que me estás contando podemos imaginar el desconcierto de quien lo escuchó que va a ser crucificado pero si te estamos poniendo aquí los mantos para recibirte como un rey va a ser crucificado y al tercer día resucitará tomad nota tomad nota os acordáis os lo voy a repetir yo estoy seguro que lo repitió acuérdate que voy a resucitar acuérdate acuérdate era un consuelo para cuando llegara el momento del miedo del susto enseña 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 y hay un momento en que se queda con los más íntimos y ya ya no solo enseña ya abre el corazón así paz y dice hijitos y es pura ternura ya cuánto he deseado celebrar la Pascua con vosotros y empieza y empieza a hablar con una ternura que estoy seguro también les desconcertó uy ¿por qué está tan blandito? ¿por qué está tan blandito? y les y el colmo de la enseñanza es cuando el mismo que ha sido recibido como Dios como Mesías se tira al suelo para lavar los pies que era una tarea de esclavos y les lava los pies y lógicamente Pedro para mí es tan comprensible dice ¿qué? tú me vas a lavar a mí los pies ni hablar ni hablar no y Jesús le dice si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo en el reino porque yo no he venido a ser servido sino a servir y ahí saltan todas las alarmas cuidado que este rey viene a servir ¿qué clase de rey es este? ¿qué clase de rey es este? ¿conocéis algún rey que sirva desde el puesto más bajo limpiando los pies a su pueblo no se ha dado jamás? ¿a un fuerte a un gobernante que se ponga el último a servir a los demás sin reclamar nada? pues saltas las alarmas este Mesías es es pequeño este Mesías es pequeño y esperábamos a un Mesías grande es desconcertante ¿no? que tantos siglos esperando el pueblo judío la llegada del Mesías anunciado no en general sino en concreto nacerá en tal pueblo pistas muy concretas para lo identificar a ver coincide lo que anunciaron con esto uy pues este es de Belén de Judá que es el pueblo más miserable más pequeño ¿no? uy que casualidad el que se presenta como Mesías nació allí y este nacido de virgen y este pero como esperaban a un Mesías fuerte les desconcertó tanto encontrarse a un Mesías esclavo que sirve que no hace ostentación de poder ni de inteligencia sino que sirve poniéndose el último se acerca la hora Jesús tiembla de miedo nadie es consciente de ese miedo que tiene va a orar y pide compañía necesita compañía humana necesita cercanía como cualquiera de nosotros cuando sufrimos y los apóstoles se duermen no son conscientes de lo que está sufriendo no hay heridas yo ahora tengo trato cercano y constante con gente joven de entre 15 y 25 años y ha sido un descubrimiento tremendo ver sus heridas cuando vemos alguien que sufre porque va con muletas mi mujer ha estado un año con muletas pues tú ves mira a esa mujer le pasa algo va con muletas se ve su sufrimiento pero cuando pasa un chico con su patín por la calle o su bicicleta o jugando al fútbol pues piensas que bien le va acércate acércate un poquito más acércate un poquito más y no va a ser difícil hoy encontrar tantísimo sufrimiento por familias rotas por experiencias de alcohol experiencias de drogas experiencias de todo tipo con una edad de 14 15 18 20 años unas heridas tremendas que asustan porque estar con quien no sufre suele ser bastante gozoso pero acercarse al sufrimiento ajeno asusta y sentimos un rechazo uy cuidado que este sufre este no con este yo no salgo bien en la foto porque este sufre yo me apunto a la foto con los atléticos los guapos los fuertes los poderosos los ricos yo quiero estar en esa foto con todos ellos pero con el que sufre y Jesús se queda solo y padece padece realmente porque es perfecto hombre por eso padece no es disfrazado de hombre es hombre verdadero padece sufre llora tiembla y confía en la ayuda del cielo y Dios se la manda y le manda ese ángel que le consuela y llega toda la pasión ya veis que podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas porque cada cada instante chiquitito de la semana santa es como la puerta a tantas cosas grandes ante las que podemos pasar a toda prisa porque nos incomodan como yo quise pasar de este pregón y está la escena en la que él le anuncia a Pedro tú me vas a negar tres veces tú me vas a negar tres veces eso tuvo que ser un dolor fuerte para Jesús y un dolor fuerte para Pedro y creo que toda la vivencia de la semana santa si nos atrevemos es una es una invitación pero hay que atreverse no es fácil podemos vernos ahí podemos vernos en cada instante de la semana santa puedo ver mi vida actual puedo ver la celebración de la llegada de Cristo a mi vida puedo ver el abandono el olvido el descuido sin mala intención o puedo verme también entre los que gritan crucifícale porque porque prefiero a Barrabás Pilatos no es mala persona él no quiere crucificar a Jesús pero hace un sondeo y hoy se hacen sondeos no hay verdad no hay bien sino que es lo que vote la mayoría que queréis que esto sea bueno votos para que de que esto está bien y votamos ah pues mira hay 80 contra 20 de que esto es bueno por tanto es bueno ¿cómo? sí la turba dice que que es bueno soltar a Barrabás y y y es bueno crucificarte yo no quiero crucificarte mira y para evitar esto solo tienes que hacer una cosa muy fácil di que no eres rey di que no eres rey di que di que ha sido una broma di que estás mal de la cabeza di que me he equivocado y y a lo mejor lo arreglamos traemos unos azotes y lo arreglamos esa imagen de un Cristo torturado que vuelve ante Pilatos y le dice esta frase tremenda con que tú eres rey con que tú eres rey me imagino el señor destrozado no le han dado unos azotes no lo han destrozado con que tú eres rey y le dice tú lo has dicho mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo acababa ya con esto con mis con mis con mis poderosos pero mi reino no es de este mundo y este es un un descubrimiento que tenemos que hacer como cristianos si queremos conocer nuestra propia resurrección el consuelo de todos nuestros dolores tenemos que aceptar las reglas de juego de Dios que no son las reglas de juego del mundo a nuestra puerta a nuestro Jerusalén privado que cada uno es han llamado cantidad de Mesías es una avalancha de Mesías hola que tal vengo a salvar tu vida y usted quien es yo soy un político yo vengo a salvar su vida y les hemos creído uno otro 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 llega otro yo soy científico yo soy científico yo puedo salvar tu vida y hemos dicho pasa y la ciencia avanza avanza llegó un filósofo y nos ofreció respuestas y dijimos pasa pasa llegó un director de cine llegó un futbolista famoso llegó una cantante llegó un actor llegó y Mesías en el que ponemos tanta esperanza que llegamos a creer que pueden con la mejor intención y con las mejores armas herramientas del mundo resolver nuestro problema y lo hacen con la mejor intención yo estoy convencido no falta cuando tengo que votar siempre tengo problemas porque votaría a todos los políticos a todos porque cuando los escucho todos me convencen todos me gustan pero no adoréis a nadie a nadie más que a él si queremos un Mesías auténtico o completo solo hay uno solo hay uno y hasta que no lo aceptamos en nuestra vida vamos chocándonos con nuestra condición humana herida por el pecado y necesitada de salvación necesitada de Mesías necesitada de Redentor y en cuanto le aceptamos y decimos mira sabes que yo no lo comprendo pero me fío de ti lo que yo veo en ti no me gusta porque veo un hombre sangrante porque veo un hombre débil porque veo uno que lava los pies mi modelo de salvador es distinto es un fuerte es un cachas es un es un un valiente que no sufre que no tiembla es el héroe de las películas y el reinado que tú me ofreces la tarjeta de visitas no es apetecible pero me voy a fiar de ti y entonces vemos nuestra resurrección yo puedo contar he conocido tantos muertos que han resucitado tantos muertos que han resucitado personas que estaban absolutamente muertas eran cadáveres andantes me estoy acordando ahora de una película que a lo mejor alguno de ustedes ha visto el mayor regalo historias de perdón pude hablar con personas que habían asesinado a miles de personas no a uno o dos a miles traficantes de drogas personas que fueron muy violentas personas que mintieron personas que hicieron todo lo peor personas que en un momento de su vida cualquiera persona sensata podría haber concluido no tiene remedio no tiene remedio y ahí es donde se pone a prueba el poder de dios y el que ha sido fuente de tanta destrucción de tanta tristeza de tanto odio hoy es fuente de tanta paz de tanta alegría de tanto consuelo como es posible que ha pasado aquí el poder de dios que ha resucitado en ti porque le abriste la puerta bueno pues creo de esto va la semana santa de esto va la semana santa a la que yo me siento invitado y a la que les invito a todos ustedes que es atrevernos a mirar cara a cara a jesús en una cita individual no sé lo que dicen los demás de ti pero yo te acepto como rey no sé lo que veo en mis ojos no me gusta pero te acepto como mi dios y te pido que entres a arreglar mi pasión arreglar aquello que yo con la mejor intención y con las armas que tengo no consigo solucionar y entonces vamos a conocer el poder de dios el poder de la resurrección en nuestra vida bueno pues esta es mi invitación confío en que estas palabras les ayuden les inviten confío en que esto sea el comienzo de una semana santa en la que seamos literalmente santificados es decir poseídos por el amor de dios hasta que podamos decir aquello que le pasó a san pablo pecador perseguidor de cristianos y que un día dijo ya no soy yo quien vive es cristo quien vive en mi traducción le abrí mi puerta llamó le abrí pasó y actuó y mi vida es otra ya no soy aquel ahora soy otra persona por fuera veis al mismo por dentro soy otro ese es el poder de dios el de nuestra propia transformación muchas gracias y que dios nos bendiga a todos cuando uno habla desde la fe desde su experiencia vital es capaz de hacer de un pregón una catequesis un verdadero testimonio muchísimas gracias don juan manuel por su invitación a que vivamos esta semana santa y por su confianza en que con ayuda de dios podremos lograrlo decía nuestro querido benedicto 16 que el arte musical está llamado de modo singular a infundir esperanza en el corazón humano tan marcado y a veces herido por la condición terrena fundada en 1974 por los religiosos agustinos la escolanía del real monasterio de san lorenzo del escorial surgió ligada a los niños que cantaban en su basílica la misa del alba pidiendo la salud del monarca reinante hoy en día su principal fin como institución musical es su participación en el culto de la basílica pero a la vez como institución educativa persigue la formación humana y musical de los escolanos que en la actualidad alcanza el número de 41 niños cantores oscilando sus edades entre los 9 y los 17 años la escolanía ha recorrido muchos lugares por gran parte de la geografía nacional e internacional ha recibido distintos galardones de prestigio y ha interpretado junto a reconocidas formaciones musicales y ante numerosas instituciones y personalidades también nos acompaña la escuela de música padre Antonio Soler clavecinista y compositor español del siglo XVIII que desarrolló su actividad musical en el monasterio del Escorial esta escuela forma parte hoy en día del centro integrado de educación padre Antonio Soler cuyos orígenes se remontan al año 1983 con la constitución de un conservatorio de música es uno de los centros públicos de la comunidad de Madrid que ofrece la posibilidad de cursar de forma simultánea e integrada las enseñanzas de primaria secundaria y bachillerato junto a las enseñanzas elementales y profesionales de música con una visión integradora del currículo desarrolla numerosas actividades culturales artísticas y musicales entre ellas la participación en conciertos como el que hoy compartirán con los aquí presentes la música de la escuela y las voces blancas de la escolanía nos ayudarán a elevar nuestra mirada a lo alto a contemplar el amor de Dios y su belleza a rezar muchas gracias por estar hoy con nosotros aplausos 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 Gracias. 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 Bueno, pues, pues, estamos llegando ya al final de nuestro acto y, bueno, pues, primero agradecer, reiterar, los agradecimientos que ha hecho mi compañera María, de la cual, pues, tengo que agradecer, a su vez, que haya sido tan buena conductora de este acto, ¿no?, porque ha sido la que ha llevado un poco el peso de las presentaciones y de cada uno de los intervalos que se han estado realizando. Bueno, pues, vamos a finalizar porque, como siempre es tradición en Toledo, en la Catedral, a medida que va pasando el tiempo, ya que va pasando el tiempo, parece que van bajando el termostato un poquito más, ¿no?, y ya vamos, ya es la hora casi de finalizar, ¿no? Vamos, agradezco a don Juan Manuel sus palabras. Yo creo que todos los representantes de cofradías que estamos aquí, pues, tomamos buena nota de lo que es empezar la Semana Santa y vivirla con fe y como se debe vivir. También agradezco al señor que el día que fue a coger el teléfono no le colgara y entonces me cogiera la llamada, porque gracias a eso hemos podido disfrutar esta tarde de su pregón y de su compañía. Agradezco también, por supuesto, la Orquesta de San Luis de la Escorial del Padre Antonio Soler, pues, su participación en este pregón y, por supuesto, a la Escolonía de la Escorial, porque, para que se hagan una idea, han venido a Toledo cogiendo un autobús prácticamente a mediodía y ahora cogen otro autobús para marcharse. O sea, tenemos la suerte de tenerlos aquí, pues, prácticamente, llegar, actuar y marcharse. O sea, que muchas gracias a todos ellos por su participación. Vamos a ir cerrando con unos pequeños obsequios que vamos a entregar a los participantes en el pregón. Entonces, me gustaría que subiera don Juan Manuel un momento al escenario para hacer la entrega de un obsequio como recuerdo de su participación en este pregón. También un obsequio para el responsable de la Orquesta de la Escuela de Música, Padre Antonio Soler. Por favor, que suba un momento al escenario. Hacemos también entrega de un pequeño obsequio. Y, por último, pues, a un representante de la Escolanía del Escorial, que pueda subir a recibir también un obsequio por su participación en este pregón. Y ya, bueno, pues, ahora sí para finalizar, me gustaría que el señor arzobispo de Toledo, don Francisco, nos pudiera dar unas últimas palabras como cierre de este pregón. Don Francisco. La verdad es que he vivido todo el pregón y toda la maravilla de esta Escolanía, pues, con asombro, ¿no? Que como es un poco las tres realidades que se puede una acercar a la pasión de Cristo a la Semana Santa, ¿no? No se puede acercar a la Semana Santa como un turista o como... o se puede acercar como... como alguien de paso, como alguien que indiferente, que no le llega. Se puede acercar uno a la pasión de Cristo, pues, con... con el asombro de tanta belleza como se ha vivido hoy, tanto en el pregón de Juan Manuel como en la maravilla de la Escolanía, con su música, con sus... con sus canciones que nos transportan a la belleza de Dios, ¿no? O se puede vivir la Semana Santa como también nos lo ha explicado Juan Manuel Cotelo. Yo le conozco, somos muy amigos desde hace mucho tiempo. Yo fui delegado de Juventud de Valladolid y ya entramos en contacto a través de la Pastoral de Jóvenes. Unas cuantas veces estuvo en Cáceres, estuvo en mi anterior diócesis y aquí en Toledo también ha estado algunas veces más. Hace poco también estuvimos desayunando. Yo creo que Juan Manuel tiene también esa característica de que es capaz de transmitir, podríamos decir, ese asombro de lo que es el amor de Dios para que crezcamos por dentro para servir por afuera, ¿no? Es esa maravilla que también se ha puesto hoy en relación con todo lo que se ha dicho aquí y con todo lo que se ha transmitido, ¿no? Yo creo que nuestra Semana Santa de Toledo está en alza. Por eso yo creo que todos los que podamos potenciarlo deberemos de hacerlo porque verdaderamente si no hubiese existido la Semana Santa nos la tendríamos casi que inventar como la Navidad porque tenemos que seguir creando en nuestro mundo esperanza. Tenemos que seguir diciendo al mundo cómo sabe el amor de Dios. Tenemos que seguir transmitiendo algo tan asombroso como es esas catequesis en las calles que son nuestras procesiones, esa vivencia de la liturgia dentro del templo que realmente las cofradías se llenan de esperanza y de ilusión. Y yo creo que en el fondo esto sería lo que tenemos que tratar de vivir en nuestra Semana Santa. Yo voy a terminar dando la bendición a todos los que han hecho posible. No sé, me parece que es una auténtica maravilla lo que hemos vivido esta noche y yo os propongo a todos que sigamos transmitiéndolo, que sigamos cantando nuestra Semana Santa de Toledo como uno de los momentos más fuertes del año y como uno de los momentos para crecer también no en ser un espectador pasivo sino en ser como nos han dicho hoy en el pregón y también la música nos ha invitado a introducirnos un misterio de amor. La pasión de Cristo es la locura de Dios, es la mayor declaración de amor de Dios a cada uno de nosotros, es el te quiero de Dios a la humanidad. Decía el señor Ángela Foligno que era una santa del tiempo contemporánea de San Francisco de Asís, los italianos dicen que es de la categoría de Santa Teresa de Jesús, esta mística Ángela Foligno, le tiene muchísima devoción también el Papa Francisco, decía yo no te he amado en bromas. La pasión nos descubre que Dios no nos ha amado en bromas. Luego si Dios no nos ha amado en bromas vivamos esta alegría y este gozo. Así que me agradecimiento también a los padres agustinos tan queridos del escorial y a este monasterio que es una también de las maravillas del mundo y desde luego será un gozo y una alegría asistir cuando vosotros cantéis en la Eucaristía porque será una Eucaristía que te transporte al cielo. Pues os doy la bendición y terminamos. El Señor esté con vosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.